a tu izquierda tienes otra si, si y la higuera esta, tío impresionante son guapas Robert, ¿qué ha pasado? primer día sin mascarilla ya le podemos decir aquí al bolsillo bueno, ¿qué? ¿cómo ha ido el desayuno? ¿te ha gustado Robert Refor? muy bien, ha estado recomendable un sitio muy bonito, muy chulo ¿te ha gustado el sitio? para motoristas y ciclistas y camperos y camperos muy bien Robert vamos para allá vamos al Castellini mira las motos, ahí tienes la tuya si, si mira que me gusta esta moto la C-B si, la Royal Enfield también, está muy bien esta es una réplica de las antiguas pero la C-B la C-B mira, con la C-B por ejemplo con una C-B ahora se puede circular por aquí si y esta es N-C esta es del año 93 si, si, si si, si tiene sus años aquí no era Barcelona en mi griega esta no, del 92 hey, ¿qué pasa ahí? se ha metido demasiado en la cuneta ah, si, si hostia, cuánto tiempo Frank cuánto tiempo que nos salíamos madre mía si, si con esa vídeo 4K que chulo esto, eh si, si Cala Cati, eh se llama Cala Cati Cala Cati restaurant San Jordi mira Cala Cati Cala Cá 4K si si, si, si si, si bueno venga vamos al castillito sabes ahora a mí lo que me está apeteciendo un montón un bicho de estos ah, si un todoterreno porque desde que pateo por el monte Dios va con esto y me da claro, claro, claro si, si me da a veces ganas además esto sabes que sabes que esto es un tanque es súper potente súper fuerte incluso me serviría para hacer mini escapaditas de fin de semana abates los asientos si, si, si y también dormirías ahí es grande es grande es espacioso si bueno de momento la furgoneta también también te viene bien te va a pasar dos años ya también si, si no pasa el tiempo si, si, si Robert Redford esta te acuerdas que la grabamos también cuando la compramos si, si hombre si, si que bueno ha 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 ha